Hola, buenos días para todos y todas y vamos en la mitad de la mañana y como lo prometido es deuda, vamos entonces a trabajar el ritual del cuarto creciente. Primero que todo les cuento a todos que me han preguntado tanto, las mujeres, hoy es día propicio para cortarse el cabello y que pues le demos brillo, fortaleza, que crezca de una manera armónica, bueno, entonces ahí les dejo pues ese tipsito. ¿Cómo vamos a trabajar el ritual del día de hoy? Como es cuarto creciente es darle un impulso a esas semillas y a esas intenciones que hemos venido gestando desde cuarto menguante, desde luna nueva y ahora en creciente. Vamos a seguir pues a continuar trabajando con nuestras intenciones. ¿Cómo vamos a trabajar las intenciones? En el cuarto menguante hicimos la lista del reconocimiento de aquellos que necesitamos trabajar internamente para poder abrir los caminos y manifestar eso que deseamos. En la luna nueva que es una super luna muy 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 poderosa, entonces trabajamos como eso que estamos trabajando internamente, lo utilizamos como un soporte o como un impulso de abundancia para manifestar eso que deseamos, ¿cierto? Ya la energía está entonces con las semillas sembradas, que además son semillas que vienen desde hace tiempo porque lo hemos venido trabajando desde noviembre, diciembre del año pasado. Entonces ahora en esta luna que es creciente lo que vamos a hacer es darle fortaleza a eso que hemos venido gestando y deseando, ¿cómo lo vamos a hacer? A través del trabajo de la gratitud y el trabajo mental. Toda esta noche el trabajo es mental y de puro merecimiento. ¿Cómo vamos a trabajar el merecimiento? A través del sagrado femenino. Entonces vamos a conseguir hojas de altamiza. Esas hojitas de altamiza las vamos a poner debajo de la almohada. Eso nos va a ayudar a conectar con esa energía de la mente para liberar arquetipos mentales en negación, en negatividad y en bloqueo que nos impiden conectar con un día de frecuencia más elevado para manifestar eso que deseamos. Número uno. Número dos. Vamos a trabajar magnetizando el agua. Entonces vamos a coger una jarra de cristal con agua, ¿sí? Y le vamos a poner al sereno durante toda esta noche. Solicitando fuerza e impulso para manifestar nuestros sueños, deseos y anhelos. Número tres. Nos vamos a hacer un baño con lavanda y canela. Ojo que miren que son dos elementales un poco diferentes, pero la lavanda trabaja el femenino mental, la canela trabaja el femenino del plexo solar. Es bien especial porque recordemos que el plexo solar es masculino, pero en unificación de ese femenino, ese masculino, se trabaja a través de la canela para generar esa atracción. Y vamos a hacernos masajes en los pies con la esencia de mandrágora, si la podemos conseguir. La mandrágora es una esencia también femenina que ayuda en los procesos de creación y de gestación, pero la vamos a hacer en los pies porque en este momento nos estamos preparando para la manifestación que se da en la luna llena. Deseo de todo corazón que este ritual le salga súper hermoso, súper amoroso, súper consciente. Yo lo iniciaré como generalmente lo hago a las 7 de la noche, así que si todos podemos hacerlo a esa hora, maravilloso. El velo que vamos a prender es de color naranja, el de la luna pasada fue rojo, esta va a ser naranja. Y vamos a hacer a través de la gratitud toda la activación. Entonces, gracias por mis deseos cumplidos, gracias, gracias, gracias. Y vamos a estar repitiendo, repitiendo, repitiendo. Nos hacemos el baño, nos hacemos los masajes, ponemos el agua y antes de dormirnos las hojitas debajo de la almohada y nos acostamos repitiendo ese decreto. Gracias por mis deseos cumplidos, gracias, gracias, gracias. Y van a ver que la energía se va a mover un montón. Es normal que tengamos algo de pesadillas porque la alta misa va a empezar a sacar toda esa energía que está en bloqueo, en obstrucción, en cada uno de nosotros para que pueda manifestarse la luz. Les mando mucha, mucha luz, mucho amor, energía positiva y feliz ritual. ¡Chao!